El gobierno continúa con su estrategia de cooptar miembros del partido opositor, el mismo al que ellos culpaban de corrupto hasta la médula hace apenas dos años. Y en esta ocasión se filtró un audio en el cual uno de estos cooptados revela que va a recibir ocho millones de pesos. Pero lo más lamentable de eso no es la admisión, sino el hecho de que el amigo que le dice que está dando un paso en falso y que eventualmente él se va a arrepentir porque, según él dice, Abel Martínez será presidente en el 2024 sí o sí. Lo que le dice al final es, bueno, si el asunto no se te da, tú te viras, tú dices tal cosa para virarte, es decir, justificar, volver al PLD. Pero yo he dicho que esta estrategia del partido revolucionario moderno y más en concreto el palacio, porque hay que decirlo claro, aquí quien tiene el cheque, el cheque en blanco para decir pon lo que tú quieras es el gobierno, más nadie, ni siquiera el sector empresarial. Hemos dicho que esa jugada puede ser peligrosa no solo por el hecho de que está llenando el PRM de aquellos elementos a los cuales se le solía acusar de corruptos. Hay un aspecto en el cual, por lo visto, el oficialismo no ha deparado aparte de esto y tiene que ver con las bases de ese partido. ¿Y por qué es pertinente tocar el tema de las bases del PRM en medio de una estrategia de cooptar elementos de otro partido o partidos principalmente del PLD? Y aún así fuese de la fuerza del pueblo, hay que decir que el 95% de los miembros de la fuerza del pueblo son gente del PLD. O sea que al final del día estaríamos en lo mismo. Pero ¿cuál es ese elemento que ellos no han tomado en cuenta? Señores, en el momento que tú estás cooptando a personalidades de la oposición, sobre todo gente que está ocupando cargos electivos, tú no puedes hacer eso sin de antemano garantizarle a ese elemento que él se va a reelegir. Entiéndase, te vamos a dar en efectivo, pero al mismo tiempo vamos a apoyar tu campaña reeleccionista porque nadie se va a ir para el gobierno, digamos, por dos años que quedan. Por más dinero que se le ofrezca, no se van a ir solo por dos años. Esas personas tienen garantizado que serán apoyados en su reelección. ¿Y qué significa eso de cara a las bases del PRM? Significa, señores, que se les está sacrificando. Porque si se le garantiza a un elemento del PLD reconvertido al PRM que se le apoyará su reelección, no es verdad que este elemento, más adelante, cuando gane, va a abrir su organismo para aceptar a votantes del PRM en empleos. Porque él tiene que garantizarle sí o sí primero a la militancia interna o a la gente que, entre comillas, le sigue, que son básicamente quienes ocupan empleo y sus familias en el organismo que él dirige, tiene que garantizarles que seguirán en sus empleos. Y eso significa, esa garantía llevada a la realidad, significa que las bases del PRM, al menos allí y donde quiera, que haya un PLDista en el tren del Estado que pase a formar parte de las filas del PRM, significa que los PRMistas como tal no podrán aspirar eventualmente a ningún empleo en esa plaza. Y ese es un cálculo que con toda seguridad, si las bases no han comenzado a hacerlo, pues dentro de poco sí. Y en vez de celebrar, comenzarán a sentirse preocupadas. Por lo primero, que se les cae la narrativa de la corrupción, porque ahora gran parte de ese gobierno está compuesto por gente de ese partido corrupto. Pero también se le, digamos, también se van a preocupar por el hecho de que un PLDista convertido a PRMista, cuando se trata de una persona que ya tiene un cargo electivo, significa entonces que ellos no podrán mirar para allá con la esperanza de conseguir empleo. Eso internamente afectará al presidente y lo obligará sí o sí a tener que ser proclamado como candidato presidencial a base de una especie de reunión, no a través de una primaria abierta. De hecho, las señales que está dando el presidente es que él no ha hablado de reelección porque aún no tiene ese tema resuelto. Ese es el gran escollo para no decir yo voy. Hasta que él no resuelva cómo se va a dar puntualmente ese proceso de decir internamente que Luis Sabinader será el candidato del año 2024 y que eso no genere un trauma. El presidente no tiene el valor, no se siente animado, digamos, a decir que va. Pero lo que la hecha va y viene y en lo que eso se da literalmente hablando, lo que vemos es al mismo PRM sacando dinero, literalmente, comprometiendo a gente que ya ganó un cargo, pero en el partido opositor o en ambos partidos, trayéndolos al PRM, obviando que eso en las bases del partido no va a caer bien. Y la conclusión de eso será que muchos por gravedad, por simple gravedad, terminarán en el entorno de Guido Gómez Mazara o de Ramón Alburquerque porque no crean ustedes que estas dos figuras dejarán pasar eso así como que no ha ocurrido nada y no van a hacer lo que ellos saben perfectamente hacer, que es capitalizarlo políticamente. Apartamento en los altos de Alameda, vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado, alquiler en tan solo 40 mil pesos. Oigan esto, tiene sala, comedor, cocina, dos habitaciones, dos baños, dos parqueos, sala de estar, calentador de agua, dos aires acondicionados, lavadora, secadora, inversor y tiene servicios incluidos de teléfono, internet, mantenimiento, gas, Ignacio, excepto la electricidad. Miren esas fotos y no solo el apartamento como tal, sino lo que se escogió para amueblarlo, simplemente muy bello. Nos pueden escribir al 829-741-361, repito, 829-741-361 y les ponemos en contacto con Charina Hernández, nuestra representante de Bienes Raíces. Cervecería Nacional Dominicana cometió un gran error con Santiago Matías y el drama que armó con que no se le permitiese a la cerveza república, la tuya, como dice el eslogan, ser parte de los patrocinadores del Carnaval de la Vega. Eventualmente se dijo que iba y que vaya, pero en lo que la Chabay viene al momento de grabar este comentario, el tema seguía siendo tópico de conflicto. Y sin embargo, digo que cometió un gran error porque al final del día, si lo que se buscaba era impedir que la cerveza república ganara notoriedad patrocinándose en el Carnaval de la Vega, pues miren qué cosa, que notoriedad es justamente lo que ha conseguido la bendita cerveza. Por la milla, por la milla, más notoriedad que la que hubiese conseguido simplemente patrocinándose. Por lo tanto, la estrategia acertada hubiera sido dejar que la bendita cerveza se patrocinara, hiciera su publicidad si es que no se permitió a final del día y se lo hicieron pues muy mal en el sentido de que ya ganó doble. Ganó la publicidad y ganó el drama que se armó, que puso a gran parte de la ciudadanía a opinar. Y para colmo, montándose en la ola que generó el tema aquel del anuncio del presidente con motivo de la serie del Caribe. Pero entonces notoriedad ganó la bendita cerveza en demasía con el hecho de que se supiera que no la iban a dejar patrocinarse en el Carnaval de la Vega. Se argumentó que ya cervecería y los productos que estaban tenían un acuerdo de exclusividad y que bajo el mismo era imposible legalmente hablando que Cerveza República pues se patrocinara allí. Como quiera que sea, alguien debió decir en cervecería, si esto no se da, se va a armar un lío que lo único que hará es pintar a Cerveza Presidente como el villano de la película. Es mejor dejar que la bendita cerveza se anuncie, apostar a que pasará sin pena ni gloria, pero en todo caso, como un seguro, lo que hay que hacer es hacer un show, un show de apaga y vámonos, apostar a eso y que no haya forma de que Santiago Matías Salofoque logre superar eso. Pero en el momento mismo que la gente percibió que lo que se quería era impedir que la cerveza se anunciara, el tema se hizo tendencia y la marca República llegó a tener una notoriedad que de ninguna manera hubiese conseguido con un simple patrocinio y explotando inteligentemente el hecho de que ahora, como la cerveza presidente es propiedad de una empresa extranjera, la verdadera cerveza dominicana resulta ser la tuya. Aunque la tuya, hay que decirlo, República se envasa en España. Pero aún así, Santiago Matías inteligentemente no dejó de capitalizar eso. El presidente nunca, o más bien cervecería, nunca debió oponerse a la entrada de Cerveza República como patrocinador del carnaval. Porque ahora lo que ha hecho es darle la mejor publicidad a la bendita cerveza totalmente de gratis. Los precandidatos, los políticos dominicanos, tienen que tener un parámetro definitivo a la hora de hacer sus campañas. Acabamos de escuchar al candidato presidencial del PLD, Abel Martínez, decir que el presidente Luis Abinader como dominicano le cae bien, lo quiere, pero que como presidente le cae mal. Y esta declaración es un irrespeto. Y lo dice una persona, digamos, que apoya hasta cierto punto un nivel de desobediencia civil que le recuerden a quienes tienen el poder que las masas también tienen ese poder. Quizás sea una ilusión, quizás al final del día sea como plantea Harold Innes, el hecho de que las masas son manipuladas a través de las estructuras de comunicación que están en manos de los políticos y de las empresas privadas. Quizás sea así. Pero en todo caso, cuando él dice que como presidente le cae mal, tenemos que irnos al pasado y ver que ni siquiera en su peor momento la relación dicotómica entre Joaquín Balaguer y el fornecido también José Francisco Peña Gómez llegó a un nivel en el cual Peña le dijera a Balaguer que él como presidente le caía mal. Por eso digo, tenemos que tener un parámetro y ese parámetro nos ayudará a saber cuando al menos dentro de la confrontación vamos transitando por un terreno, si se quiere, hasta ético. El hecho de que usted se sienta agredido en caso de que Abel Martínez se entienda que al PRM se le pasó la raya con tal o cual declaración en torno a su persona, pero el hecho de que usted se sienta agredido no lo compromete a que usted tenga que responder también con un, entre comillas, golpe bajo. Él dice que al presidente le cae mal y eso es un irrespeto, eso no es necesario. No es necesario. Al actual presidente hay muchos temas con los cuales se le puede atacar de la misma manera que ciertamente al PLD también sobran los temas con los cuales se le puede atacar. Pero esa declaración fue muy ligera y peor aún, no suma nada al candidato Abel Martínez. Porque yo pudiese comprenderlo, pudiese verlo como algo arriesgado, si yo infiero que más adelante hay una recompensa inmediata o casi inmediata. Pero diga usted, ¿qué le aporta a Abel Martínez que él destape ahora que él revele, que Abel revele que Luis Abinader le cae mal? Dígame usted. Entonces, también tiene que pensar en si llega a ser presidente. Ahorre sesos sin sabores. No le dé razón, no le dé motivos a otro para que más adelante lo irrespete. Porque el plan suyo es ser presidente. Y si usted es presidente, pues al PRM le toca estar en la oposición. Y no necesariamente serán flores lo que declaren ellos hacia usted. Pero usted tiene que poner el ejemplo. Ejemplo que al mismo tiempo sirve de contención. Decir que el presidente Luis Abinader le cae mal, es literalmente hablando, aunque muchos no lo vean así, es un irrespeto. Pero un irrespeto de gratis. Porque para, digamos, para hacerlo más evidente, en el momento a Abel Martínez hace un par de días que no se le dice nada fuerte. Por lo tanto, señores, declaración totalmente desacertada, innecesaria la de Abel Martínez cuando no se revela que el presidente Luis Abinader, él lo quiere como dominicano, pero que como mandatario le cae mal.